Buenos días hermanas y hermanos, primero de enero del 2024, así como decimos nosotros en la sociedad celebramos el año nuevo, entonces hay que decir felices año, que Dios bendiga este año que comienza, que a lo largo de este año la gloria de Dios se manifieste en medio de nosotros y que podamos salir triunfantes, victoriosos por el poder y la gracia de Dios. En este día especial San Lucas nos habla de los pastores que van a visitar al niño Dios, los pastores llevan sus regalos y ofrecen al Señor, alaban porque recibieron el anuncio de los ángeles, les ha nacido un salvador. Hermanas y hermanos, nosotros también nos acercamos al Señor, nosotros quisiéramos también como estos pastores que se acercan, que reconocen la presencia real de este Dios en medio de nosotros, que este año vivamos en nuestros corazones esa presencia real de Dios y que este año sea bendecido por la gracia y el amor de Dios. Que el poder de Dios habite en nuestros corazones, habite en el corazón de nuestras autoridades, habite en el corazón de nuestras familias para así fortalecidos de la gracia de Dios, este año nuevo se celebre con dicha y prosperidad, pero también que lo sepamos administrar todo el año para la gloria y honra de Dios. Que Dios Todopoderoso los acompañe y los proteja, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.